Bueno, nos vamos. Está Jacobo Winograd con nuestro compañero Wally. Buen día, Wally. Buen día, Jacobo. Buen día, chicos. Y qué manera de celebrar el Día del Periodista, porque si hay alguien que entiende el juego, que nos da título, que responde a todo, es Jacobo. Así que, gracias, Jacobo. Hola, Adrián, Rodrigo, a toda la gente, a todos los panelistas. Hola, María. Paula Varela. Hola, mi vida. ¿Y qué más falta? Nancita Duré. Hola, la Bray. La Nancita Duré. ¿Cómo andás, Jacobo? No, quiero quedar bien. ¿Se conocen? Sin dormir. Es de madrugada. Para vos, Jacobo, a esta hora no es hora, no es la hora clásica tuya. ¿A qué hora te levantás, Jacobo? ¿Cinco de la tarde? No, más o menos cinco, seis, ahora no dormí. Hasta la madrugada. Estoy viendo una serie. Hasta que vengo acá al chico, el amigo. Bueno, la verdad que sí, llegó el momento. Contanos qué va a pasar el lunes, Jacobo, porque vos tenés una operación prevista, te costó mucho llegar a tener lo que necesitas para que te operen, estás también un poco asustado, un poco preocupado, todo va a salir bien, Jacobo, pero bueno, ¿qué es lo que vas a hacer el lunes? ¿De qué te van a operar? Bueno, primero soy muy hipocondríaco, muy hipocondríaco, mucho miedo. El lunes me operan de la cadera izquierda, una eminencia como Alejandro Ordureto, que lo volví loco, y Analia, la secretaria, la volví loca, a las tres de la mañana, a las cuatro, a las cinco, decime, la yuna, que no, que remeco, que... Bueno, después se me había infectado un implante, hace cuatro días, y me, urgente, empezó a dar un montón de, una batería de medicamentos para, porque no me podían operar con una infección. Bueno, gracias a Dios lo pudimos solucionar. Y después tenía que arreglar con la clínica Alcla, que después de dos días en Notamendi, que me operé la dureza, me llevan a Alcla, la volví loca, a Cecilia y a Máximo, el doctor, que la ambulancia, que no, la suimédica, que no me cubre, que no me cubría, tenía problemas. Roberto, un amigo, me prestó la plata para pagar la prótesis, que cuesta mucho, no me decía la cantidad, pero muy cara. Claro, la suimédica me quería dar una nacional, una nacional, y no me cubría nada. Claro, te costaba mucho el tema de la prótesis, y en este momento está todo muy caro, y bueno, un poco lo que te pasa a vos, lo que le pasa a mucha gente también con el tema de la medicina y lo complicado. No hablo por mí solo. Claro. No, mira, Adrián, yo no hablo por Jacobo solo, hablo por miles y miles de personas que tienen una prepaga, como ahora hay disputa entre el gobierno con las prepagas, te ponen que, no, no te dan bola. Hay una productora de ustedes, de ustedes, chicos, que una tomografía tuvo que pagarla. Sí. Y me lo contó ayer y me quedé helado. Y bueno, no hablo por mí, hablo por un montón de gente que desgraciadamente paga una prepaga. Estás hablando de las prepagas premium, de las más caras de la Argentina, que deberían tener cobertura absoluta. Y la suimédica, ¿puedo decir el nombre o no? Ya te lo dijiste. Sí, ya lo dijiste, Jacobo, igual, viste, controlate un poco. Bueno. Vos tranquilo, vos sabés, vos sabés mejor que nada. No, no, pero más que nada, Adrián, tiene en su teléfono dos mensajes del dueño. Claro. De Claudio Verocopil, que me mandó bien. ¿Te dejaste mensaje al dueño de la prepaga? ¿Y qué le dijiste? Atención. No, le dije, mirá, yo hace 35 años que soy socio de esta prepaga. Claro. ¿Cómo no me van a cubrir? Mira, tira. No me quieren cubrir nada. Cubrime la prótesis. Y me contestó, Claudio Verocopil, me contestó que no le contesta a nadie. ¿Qué te dijo? Que la va a bajar. No, Verón, no, no, me dijo que lo iba a ver en la oficina, que no sabía el tema, ¿por qué me operaba Notamendi y no los Arcos? Claro. Y bueno, si Dureto tiene una disputa con él, y Dureto no puede operar en la clínica Arco, me voy a Notamendi. Claro, vos tenés que operar, vos te importan tu salud. Y si no te operás, ¿qué te pasa, Jacobo? ¿Cuál sería el tema si no llegabas a esa operación? Yo vengo sufriendo hace más de un año, Adrián, querido, Rodrigo, no puedo caminar, rengueo, cuando hay humedad, me volví a dolor, cuando el frío también. Uy, Dios. ¿Y qué te inyectan analgésicos? ¿Cómo hacés? ¿Cómo hiciste todo este tiempo hasta llegar a la operación? No, hombre. Y me ponía un analgésico y nada, me la aguantaba, rengueaba. No, 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 tengo artrosa severa. Por eso, sí, es muy doloroso. Yo ya me operé de la derecha. Sí. Me operé de la derecha, ahora vamos por la izquierda. Yo tuve una operación más grave, que me apoyé también Dureto con Salvati y Gobi. A mí me operaron de la médula. Yo tenía hernia de disco con pisamiento de médula. Quint hace dos, nueve años. Fue la única vez, y la cadera derecha, ahora la izquierda. Y pude quedar parapléjico. Claro, es una operación súper delicada esa que es. Y me salvaron... Jacobo. Y me salvó la vida Alejandro Dureto con Salvati y Gobi. Sí. Mi miedo cuando me... Antes la previa, la previa. Yo el lunes tengo que estar a las seis de la mañana. Sí. A las ocho me operan. ¿Te acompaña tu hija? Yo quiero que me duerman ya. Claro. Mano, y que me duerman no. Vas a pasar un fin de semana de mierda, Jacobo. Lunes dormido. Jacobo, Jacobo, te saluda Matías Vázquez. Yo te conozco mucho y sé que sos un luchador también, que siempre querés estar ahí bien, coqueto con la vida. ¿Le tenés miedo a las operaciones y sobre todo a las cosas a la muerte, Jacobo? Sí. Mirá, le tengo mucho miedo a la operación. Estoy muy nervioso con el quirófano, lo reconozco. Pero yo a la muerte nunca... Ahora sí le tengo miedo por mi hija, más que nada, porque no la voy a ver más. A veces me hago fantasía en la cama. Digo, el día que me vaya, que Dios me llame, no la veo. Y ahora cuando me voy a esperar, digo, me despertaré, no me despertaré. Y la verdad que vengo con dos días mal, mal. Y no puedo... Ya no es que no, porque me acuesto tarde, ni seis de la mañana, siete. Me cuesta dormir. Y tengo miedo, lo reconozco que tengo mucho miedo. ¿Y lo hablas con tu hija? ¿Lo charlas con ella? ¿Ella qué te dice? Sí, lo hablo. Nada, papá, tranquilo, estoy en las mejores manos. Dureto es una aminencia como Favaloro. Fueron un grande de verdad. Y bueno, en la clínica Alcá me van a cuidar mucho. Y no es una operación de riesgo, no te van a hacer una operación a corazón abierto, te van a cambiar una prótesis, te van a poner una prótesis de cadera. Me parece que no es para temer. Siempre una intervención asusta, la anestesia, que te duerman, todo aquello, ¿verdad? Te digo la verdad, sí, la anestesia, porque yo me operé dos veces, ya, o tres, y que, bueno, me pegan gachetazos y te despiertan, pero tenés miedo. Yo al menos, bueno... ¿Las otras veces también tuviste miedo? Las otras veces te pasa siempre así. Sí, cada vez que me operé... Sí, sí, lo que pasa es que... Es normal. Mi hija, es todo mi hija. Claro. Yo pienso en mi hija y si me despierto no la veo más, me voy. Bueno, soy, fui valiente para muchas cosas, me enfrenté a un montón de cosas, me peleé con... Políticamente soy incorrecto, me peleé con todo el mundo. Cuando tuve que insultar, insultar, o decía mi verdad en televisión, o lo que yo creía que era mi verdad, nunca tuve miedo. Ahora reconozco que a las operaciones... Pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo finalmente nos terminan uniendo los mismos miedos, las mismas cosas? Puedes ser un pendenciero, haber trabajado... Pero después, las mismas cosas... La parte humana... La muerte, estas cosas, las enfermedades nos unen a todos. Jacobo, ¿vos vivís con tu hija? No sé bien qué edad tiene hoy. Ya está grande, calculo. Mi hija cumplió 28 años hace una semana, dos semanas. Ajá. El 21 de mayo. La está independizada, ¿no? Y no vive más conmigo. Claro. Sí, sí, está de novia, tiene su gatito. Siempre ha sido, me parece que hay un aspecto tuyo, porque conocemos el mediático, el personaje, el combativo, el incorrecto, ¿no? O el políticamente incorrecto. Pero creo que se conoce poco de tu aspecto más humano y más sensible y de padre, ¿no? ¿Cómo es el vínculo que has tenido con ella a lo largo de la vida? Excelente. Mi vida, mi hija es mi vida. Mi hija es mi Dios, es mi estrella, mi sol. Como para Adrián, sus tres hijas, o para ustedes, los que tienen hijos. Mi hija es todo para mí. Yo antes de la muerte no le tenía miedo. Hoy sí por mi hija. A ver, con mi hija tengo una relación perfecta. La amo. Es un talón de aquí, desde cualquiera. Pienso en ella todo el día. Claro, no, no, yo la amo y es la razón de mi vida y... ¿Cómo? Antes yo no tenía miedo a nada. Iba al frente, que era un loco, pero yo ahora mi hija voy, aunque no iba conmigo, voy a la casa de ella, juego con los gatitos, de cuatro patas, claro. ¿Estás preparado para ser abuelo? ¿Cómo se ha jugado con la niña? Está claro. Eso se persigue a vos, se persigue. ¿Estás preparado para ser abuelo? No, no, no. Sí, me encantaría. No, no, mi hija tiene tres gatitos que ama con locura. Claro. ¿Y el novio qué onda? Los adora. ¿Cómo sos como suegro? ¿Sos medio guardabozque? El novio un fenómeno. ¿Cómo sos? No, no, yo tengo problemas que lo adoro, lo adoro. Pero delante mío no la besa mi hija. Ah, pero mira. No la puede besar delante mío. No, está bien. Bueno, es muy bien. Ya lo que te pasa. Bueno, pero Jacobo, ¿y vos tenés alguna mujer fija? En el sentido de que no es una pareja fija. ¿Vos sos medio guardada? ¿Nunca vas a...? ¿No te gustaría morir al lado de una compañera? No, este fin de... No, este fin de semana. Ahora, no digo. Dentro de 40 años, Jacobo. No este fin de semana. No, no, no el lunes. No el lunes. Más adelante. No, no. Dentro de 40 años. Que tiene un tiempo de viejito. Que tiene un tiempo más. Claro, bueno, pero no. En la vejez de decir vos en la vejez. En la vejez. Envejecer con alguien. Una compañera de vejez. Envejecer con alguien. Se entendió lo que yo quise decir, ¿verdad? Sí, claro. Mirá, yo te voy a decir algo. Toda mi vida pensé lo mismo. Yo... Me están escuchando, ¿no? Sí. Vamos a estar escuchando, ¿no? Yo nunca conviví con una mujer. Nunca dormí cucharita con una mujer. No me gusta. Baño mata amor. Convivencia mata amor. Taza, taza, cada cual para su casa. Me encantan las mujeres. Lo más lindo que hay. Para mí la mujer es tan bella que no va al toalé. Que no se depila. Que no tiene nada... No me gusta. El día más triste de mi vida cuando mi hija se hizo señorita. Lloré en el baño. Muere la bebé, nace la mujer. Y pensaba, me la va a agarrar un tío. Y pum, me la van a voltear. No, no se habla. Pero Jacobo, Jacobo. Va a disfrutar. Es la naturaleza de la vida. Es la naturaleza de la vida. Dejána terminar lo que está diciendo. Claro, que termine la idea. No, no, pero... Déjame que te diga. Yo sé que estoy loco. Tengo bien un psicólogo que es la de la vida. Yo no quería que nadie me la toque a mi hija. Como Adrián tiene tres hijas. Que aunque él no lo va a decir ahora. Pero le va a doler. A mí yo decía la puta. Digo, me mandó una hija mujer para castigarme. Está mirando todo. Para que veas del otro lado. No sé cómo... ¿Y el gran amor de tu vida? Claro, yo entiendo que... ¿Cómo? El gran amor de tu vida. ¿Quién fue? Si hoy le podés poner un nombre y un apellido a el gran amor de tu vida. Por más que no conviviste y demás. Esa mujer que te desveló. Sí. ¿Fue Silvia Zula? No, seas así. No, no. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Rodrigo? Pues no veo acá. ¿Rodrigo? Sí, sí. Yo me pregunté por lo bajo. Tal vez Silvia Zula. Pero no. ¿Quién fue? ¿Fue la mamá de Nazarena? ¿Mi hija? No, no. ¿Fue la mamá de Nazarena el amor de tu vida? Que te vea en el oído. No, Jacobo también el lunes. No, no, no. ¿La qué? Lo que pasa es que me hacen preguntas. ¿Lo incomodamos? No, yo con Wanda tuve una relación buena. Claro. No, no. ¿Quién fue? Enamorarme, enamorarme, enamorarme. Sí. Nadie. Nadie. Nunca te enamoraste. Salía con toda y le decía, soy... Ay, Jacobo. ¿Por miedo, Jacobo? De mi hija, pero el amor es otro amor. Otro tipo. Bueno, estás a tiempo todavía. ¿Y a quién te diste? A ver, la pregunta de Mati pendiente. Jacobo, Jacobo. No, no, no. Pero ¿cómo te hizo cambiar la visión tu hija sobre las mujeres? ¿No, Jacobo? ¿Cómo te hizo cambiar? Porque vos tenías una personalidad que vos eras un galán, un seductor, un caballero siempre, pero tenías a veces esa forma de macho necio o quizás ciertas actitudes que a las mujeres les molestaba. Cuando tuviste tu mujer a tu propia hija y la viste como mujer, ¿considerás que hoy tenés que pedirle respeto a ciertas mujeres que castigaste en tu vida con ciertos dichos? Yo no las castigué a ninguna mujer, a ver, porque yo le decía de entrada, soy una torrante, no soy bueno, le decía otra palabra con una posición de esa hora. No, no, pero lo de Puma de Bengala fue un chiste en televisión. Lo de gato, yo sé que Puma de Bengala, claro, como billetera Matagalán y muchas frases, yo sé que lo era un chiste. En la Argentina no hay gato, están los gatos cuatro patas que yo amo. Todas son vírgenes y ninguna es gato, está bien, ya está. Le pido perdón a una mujer, yo me equivoqué, está bien. La cerramos así. Escucho a un Jacobo deconstruido, no sé si esto es una interpretación mía, Jacobo, o de verdad vos pudiste, digamos, con el paso del tiempo, y ahora hablando fuera de cualquier chiste, digo, porque son cosas serias, tal vez en una época o en tu época cuando vos hacías ese tipo de chistes estaba totalmente naturalizado, no te estoy, digamos, castigando con esto a vos ni a ningún hombre que en algún momento lo haya hecho, estaba naturalizado, hoy por suerte ya no. O sea, vos pudiste hacer autocrítica e ir deconstruyéndote al respecto. Sí, sí, por supuesto que sí. Hoy estamos en otra Argentina, hay otra televisión, en los medios un micrófono es un arma, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, pero cuando un hombre habla de una mujer, saltan todo, no solamente el colectivo y todo, y cuando una mujer habla del hombre, ¿y por qué hizo la película de Nadie Galanza que mató a un pibe y es una estrella? Yo pregunto. Sí, sí, seguro. Cuando mató a un alchicito de un puro, y bueno, mi pregunta es... No, alchicito, alchicito es lo que menos me importa. No de menos. Pero te catalogaron al chicito en la vida, Jacobo. Pero... Sí, me apodaron, está bien, pero hay vos plazas. También eran cosas de la época, hay que decir que también eran cosas de la época, Jacobo, digamos, por un lado vos decías una cosa y por el otro lado también se contestaba del otro lado, pero bueno, entendemos también que son cosas del momento. Jacobo, en los últimos años de tu vida probarías con un... Pero hay una... Ay, va. Déjenlo... Bueno, puede ser. ¿Estás pensando en algo, Rodrigo? Rodrigo. No. Pará. Estoy preguntando, chico. Pero Mariana, Rodrigo, ¿qué les pasa? Pero pregunto. ¿Qué tomaron? ¿Una pastilla, algo? Y eso que tal vez, después de haber caminado tantos caminos, te puedo hacer heteroflexible. Claro. Heteroflexible, me gusta. ¿Cómo te mira? No, no, pará. Me gustan las mujeres... Con todo... No quiero porque de repente... ¿Sabes qué pasa? No, no, no. No me quedan las palabras. Pensando cosas así. Me gustan las mujeres demasiado. Yo no me siento... Te vas a hacer mal, te vas a llamar para la operación. No me voy a decir mal las palabras. Te estás quitando, chico. No, no, que el cardiólogo no te va a estar... Estás bien. Te vas a llevar, te vas a... Estás bien. Calmalo, Goli. Escuchame algo. ¿Qué? Escuchame. Escuchame. Rodriguito y Adrián Querida y chicas. Sí. Y Matías Vázquez. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me sacan una sonrisa con el miedo... No, yo no me voy a decir malas palabras por la hora. No, Jacobo, por favor. Como queramos. No, no. Escuchá, no. Quédate tranquilo que nada que ver. Yo lo único que te digo a vos es que lo único que quiero es que Dios me dé salud, que es lo más importante. Dejate sorprender por la vida. Estamos vivos, que no es poca cosa. Sí, obvio. Espero que el lunes, el lunes me salga bien la operación, que pueda estar bien. Va a salir bien. Tengo muchos proyectos para hacer y muchas cosas. Y si es que sea durmiendo. No, no, le pido a Dios. Tu serie tenés que hacer. Tenés que hacer la serie. No, no, no. Si es que sea durmiendo, ¿qué pasa? Pasa lo que te da de nada. Pero 40 años. La última nota. 40 años. Gracias, Jacobito. ¡Te queremos aplausos! ¡Te queremos, Jacobo! ¡Te queremos, Jacobo! ¡Éxito! ¿Qué querés decir? ¿A quién más hay que agradecer? ¡Aguate esa cadera! Escuchame esto, Adrián Rodrigo. Yo siempre hablo con Adrián y siempre le mando saludos para vos. Siempre. Y nos manda. No, no, no. Y nos manda los saludos que manda para todos. Para Rodrigo. Los buenos deseos. Es un genio. Me dice que ganemos en el rating. Siempre, por favor. Y que... Nos ve siempre. Es un amigazo. Es un amigazo. Un hermano mayor que siempre tiene... Quiero decir algo. Un hermano. Siempre está. Permitime algo. Déjame decir esto solo. Le quiero agradecer mucho al doctor Dureto, que me tuvo paciencia. A Analia, su secretaria. A Cecilia y Máximo de la Clínica Alcla. A Roberto, que me ayudó con la familia, con la prótesis. Le quiero agradecer de corazón. Seguro. Y mandarles un beso a ustedes. Y creo que los voy a seguir viendo. Sí. El lunes como te logramos. Y si no, es en la última nota. Siempre. Gracias, Jacobo. Gracias, Jacobo. Te queremos. No. Aplausos. Wally. Chicos, está asustado de verdad. Gracias, Wally. Y que el martes estés ahí. No, vamos. Después yo le escribo a Nazarena el lunes. Abrazo. Gracias, Wally. Gracias. Ay, qué difícil. Es que es difícil. Esto puede ser histórico. ¿Ves qué pasa? Esto puede ser histórico. El martes. No seas así que a la tarde. No, no, que se pone mal. Los martes son guías. Se pone mal, de verdad. ¿Y la semana que va a pasar ese hombre? No, y el que voy a pasar yo no te cuento. No.